Los riesgos del mundo digital de hoy. Dediquemos esta cápsula para platicar este tema. Soy Fernando Thompson. Cada año los riesgos de seguridad informática son cada vez mayores y desgraciadamente las cosas no van a mejorar en el futuro cercano. Especialmente porque año con año nuestro mundo depende más de la tecnología y tendencias como el Internet de las cosas y el aumento en el uso de los smartphones. Esto abre oportunidades para los hackers. De acuerdo a un reciente informe de los especialistas, hoy en día existen más de 6 mil millones de dispositivos conectados en el mundo. ¿Realmente tú crees que todos estos dispositivos se encuentran seguros? La verdad no. Tan solo un ejemplo, pues bueno, se han descubierto varias vulnerabilidades en ciertos dispositivos médicos. Esto implica que esos dispositivos, por ejemplo, como bombas de insulina o desfibriladores implantables, podrían ser potencialmente mortales en manos de cybercriminales. Imagínense lo que podría pasar si se exploran esas vulnerabilidades. Cientos de millones de televisiones inteligentes que son conectadas al Internet son potencialmente vulnerables a botnets, es decir, robo de datos e incluso ransomware, que es el secuestro de la información. La industria automotriz tampoco está exenta. En fechas recientes, Chrysler y Fiat hicieron un llamado de revisión a más de un millón de unidades luego de que se haya demostrado que podía tomarse el control de la unidad de manera remota y en el Reino Unido, por ejemplo, los ladrones ya han hackeado inclusive sistemas de apertura de las puertas para robarse los coches. En los últimos cinco años se ha demostrado un aumento constante de ataques contra empresas de menos de 250 empleados. Y en México, la gran mayoría de las empresas, pues son pymes, entran en esta categoría. Durante este año 2016, también vimos un aumento del 35% en el ransomware, que es el secuestro de la computadora. Los cybercriminales utilizan el cifrado como un arma para retener datos críticos de las empresas y literalmente pedir rescate por esos datos. Desgraciadamente, la gran mayoría de los negocios en México ni siquiera están conscientes de estos riesgos. Durante el presente año, 689 millones de personas alrededor del mundo fueron afectadas por el crimen cibernético, lo cual representó un incremento del 10% en comparación con el 2015. Esta cifra es realmente alarmante. Sorpresivamente, los millennials son los más vulnerables en crímenes en línea. Aunque ellos trabajan y socialicen y hagan negocios en línea, pues bueno, son los más atacados. El contenido fraudulento, que parece legítimo, denominado phishing, también ha sido uno de los delitos de mayor alcance durante este año. 3 de cada 10 usuarios no pueden identificar este delito y solo el 13% conoce la diferencia entre un correo legítimo y uno falso en la bandeja de entrada. El robo de identidad es más frecuente cada día. Cada 2 segundos una persona se convierte en víctima de esta actividad ilegal que implica una recuperación de los daños de al menos 6 meses para poderlo tener. En México, 60% de los internautas aseguran que tenían mayor control sobre la información antes de la proliferación de los teléfonos inteligentes. Sin embargo, los smartphones están siendo ahora blanco cada vez más atractivo para los criminales online. Como resultado, se están invirtiendo más en ataques sofisticados por parte de los hackers para el robo de los datos personales o datos valiosos para la extorsión y pedirle dinero a las víctimas. Si el usuario es de Android, que es el principal blanco, en 2016 también se demostró que los ataques se dan en los teléfonos de Apple con el sistema operativo iOS y no necesitan ser desbloqueados para ser comprometidos. La confianza en los servicios online se ha tornado fundamental para nuestro modo de vida. Ya sea de alguna forma para hacernos, para que hagamos compras o para que trabajemos o paguemos nuestros impuestos, en 2016, pues bueno, ya se vio que muchos fraudes tradicionales y ataques de malware con el objetivo de recopilar nuestra información y algunos de estos ataques, pues bueno, los responsables pasan por ser funcionarios de órganos fiscales o tratan de engañarnos siendo personas que lo que buscan es obtener nuestras contraseñas. La extorsión sexual online ha ocurrido durante años y los ejemplos más recientes, particularmente que prevalecen en Asia, se han enfocado en los aplicativos maliciosos y Android, pues no escapa de estos. Estos cybercriminales usan un avatar o perfil de una imagen atractiva y buscan que la víctima comparta videos sexualmente explícitos de ella. Los criminales posteriormente, pues bueno, siguen obteniendo información de ellos y lo que hacen es que ya cuando tienen suficiente material de la persona e inclusive hasta el mismo teléfono de la misma víctima, lo utilizan para poderlo extorsionar. Ya con el video y en la lista de amigos o familiares, lo que hacen ellos o lo que te van a decir es que lo van a empezar a enviar y pues bueno, de alguna manera lo que quieren las personas es evitarlo y pues bueno, se pagan estos secuestros. Es muy importante que como padres hablemos con nuestros hijos acerca de estos riesgos. 2016 sí representó un verdadero reto para la seguridad informática y desgraciadamente 2017 nos vamos a enfrentar con nuevos retos. La responsabilidad no solamente es de las empresas, gobierno o de las instituciones, sino también depende de cada uno de nosotros. Así que por favor, infórmate y mantente siempre actualizado de cómo mantener seguro tu dispositivo móvil, tu tableta, tu computadora y ahora hasta tu Smart TV. Soy Fernando Thompson y si tienes dudas acerca de estos temas, comunícate conmigo a través de Twitter, en Facebook, en las direcciones que aquí abajo o visítame en el portal de un servidor. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. Gracias.